Y ahora vamos a seguir con una canción. Con Celestial, nuestro sencillo de este tercer disco. Muy importante, así que canten y vayan con el discurso, por favor. ¡Muy bien! Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies. Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar. Aunque tenga en los bolsillos el conjuro de tu olvido. Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar. Si te dicen que sigo mal, te lo juro que me va a pasar. Y si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir. Aunque escarpes en la herida y te burles de mi vida. Aunque escarpes en mi cenizas, me verás volar. Voy a amar, es algo celestial. Y tú no tienes alas. Voy a amar, es algo celestial. Y tú no tienes alas. Se ama con la vida, sin piedras, sin medida. Se ama cielo abierto, de frente y sin complejo. Se ama estar contada, como si fuera un calma. Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial. Si te cuentan que muero por ti, ten cuidado, te pueden mentir. Si algún día te vuelvo a ver, te prometo que voy a estar bien. Aunque escarpes en la herida y te burles de mi vida. Cuando escarpes en la herida y te burles de mi vida. Se ama cielo abierto, de frente y sin complejo. Se ama estar con raya, como si fuera un calma. Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial.